La nueva sede de Legón Telecomunicaciones está ubicada en la carrera 36, número 2530 del barrio Albernia, en Tuluá. Cordialmente quiero hacer una invitación a todos nuestros usuarios y a nuestros nuevos posibles clientes para que asistan a nuestra nueva sede que está muy confortable, con nuestras nuevas instalaciones amplias y muy iluminadas y con muy buen talento humano para prestarle servicio a todos nuestros usuarios. Esta reconocida empresa ofrece un servicio de calidad en el centro del valle. En ese momento en ciertos sectores estamos ofreciendo el servicio de televisión e internet, lo que son en el barrio Fátima, barrio Victoria, Villa del Río, Lusitania, los bloques del Retiro y en Nariño. Más de 25 años de experiencia en el campo de las telecomunicaciones en el país. Legón, tu mundo sin fronteras. Legón, tu mundo sin fronteras.